ya les vamos a decir del Rex, saludos Aguilar de Uriel ya se unió aquí con nosotros a ver si se alcanza a conectar ya el patrón no me salían los comentarios ahí vamos bien, ¿me escuchan amigos? me siento solo sí, sí te escuchamos más claro que talía ok, pues ya tenemos aquí 17 viendo esta transmisión en vivo nos quedamos con José Carlos Soledad, saludos Quiroz Trueba saludos amigo Papu Alfred, feliz año 2021, Uriel Montalvo larga vida 375 sí, qué buenos recuerdos con los Marvel Universe la verdad Andrés Emanuel Polanco, buenas amigos, pues vamos a darle así que esta es la presentación del podcast este es el podcast de Marvel Legends México Oficial Hey, ¿cómo están amigos? un saludo a toda la comunidad que escucha el podcast de Marvel Legends México Oficial este es el último programa del año estamos prácticamente a unas horas de comenzar el 2021 pero no vamos a hacerlo sin antes darle al podcast número 15 lo mejor de Marvel Legends 2020 vamos a estar hablando de lo mejor que tuvo Marvel Legends quizá algunas categorías nos faltaron algunas sí pero bueno, tratamos de poner algunas que a todos nos eh, interesan pero figura mejor güey mejor buff etcétera, etcétera lo van a ir viendo a lo largo de esta transmisión en vivo así que ya lo saben no somos expertos pero nos encanta estar hablando de estos monos de Marvel Legends y pues vámonos directo porque si no ya saben que aquí nos amanecemos hasta el 2021 y antes de todo déjenme presentar al crew de Marvel Legends México Oficial amigo Pepe, ¿cómo andas? hola muchachos, ¿cómo están? muy buenas noches a todos los que nos escuchan en estos momentos saludos a toda la banda que después se tomará un par de minutos para escucharnos a través de las diversas plataformas y pues bien lo decías este, teníamos que cerrar el año con un podcast en donde aprovechamos este, pues el tiempo para ponernos de acuerdo sacar algunas dinámicas que también en el grupo ya las vieron y demás y pues nada se nos lleva el año pero no nos vamos sin despedirnos a ver, acá ando yo supongo ¿a quién andas bien Salman? saludos a toda la banda compa aquí dándoles la bienvenida muchas gracias a a las personas que nos están siguiendo ahorita en esta transnochada les agradecemos mucho que nos estén acompañando en esta última tertulia del año y pues es un gusto saludarlos a todos sí, chinasqui por acá andamos y por acá faltó también presentar a nuestro buen amigo Paquito cole onda estoy muy feliz de estar con ustedes en el último podcast del año está se va a poner pues bueno las categorías se verán les van a gustar está los preparamos ahí para para ustedes y pues bueno pues ya saben de qué va esta tertulia no me queda más que pues decir una bienvenida al señor Fabián bueno recordarles que también está aquí Fabián que nos ayuda en los controlillos como siempre Fabián saluda ¿cómo andan? ¿cómo andan? chido chido Fabián aquí dándole a la trasnarchada y también dándole la bienvenida al jefe al voz mayor a don Armando ah sí don Armando ¿no? ¿don Armando? no pero ya no es don Armando ya no es don Armando que ya se acabó la serie ya no es don Armando a ver si a ver si contestan porque tenía ahí unas fallas con el micrófono pero bueno pues también hay que agradecer y y siempre hacer hincapié que gracias a Fabián esto se hace posible él es el de los controles es el que es el que hace las presentaciones para que ustedes las vean y el que le da live para que ustedes estén al pendiente de todo lo que platicamos aquí sí ¿y qué crees? que también ahorita tuve problemas con el micro ahorita no sé si me escuchan bien porque tuve que quitar el manos libres porque de plano no los escuchaba nada me sentía solo por eso así como que di mis tropezones al inicio así como que ¿qué pasó? me desconecté ¿o qué onda? pero bueno cosas raras para el último programa del año entonces en cuanto se conecte nuestro amigo Paco el máster de Marvel Legends pues lo presentamos aquí y como ya es bien tarde vámonos directo a lo que viene en la programación pero ahora nos quedamos en los saludos porque nos adelantamos al principio está por aquí ya no recuerdo donde me quedé así que si me salto alguien disculpen amigos Alberto Puck saludos Alex Venturela saludos amigo Israel Val saludos desde Hidalgo Cristian Hernández saludos desde Naucalpansing Ramón Lara saludos amigo ¿cómo anda así? desde La Paz ¿cómo no? Michelle Vidal saludos Luis Negrete hola amigos Luis Negrete nuevamente saludos aquí Andrés Manuel Polanco que ya empezó con las preguntas vamos a tratar de responderla un poquito más adelante a ver si alguien se sabe una duda dice ¿cuál es Target Exclusive? han llegado a México solo se viene a la mente la de Storm de Thunderbird ¿alguien tiene el dato? ahí a la mano ¿se acuerda más o menos? me suena exactamente lo mismo solamente eso y la Deadly Origin la Deadly Origin de la Black Widow la Black Widow ah claro sí 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 nada más ¿no? Luis Negrete aquí echándose el Goku de Krillin ¿no? Marta Benavides saludos Luis Negrete nuevamente don Armando Mendoza sí así es pero ya se cambió el nombre bueno pues vamos a darle hoy no vamos a tener sección de compras bueno quizás sea algo similar porque vamos a ver más o menos como cuántas piezas compramos este año la verdad es que yo no hice la cuenta de cuánto tengo tengo un montón de figuras no tengo todo lo que salió pero este ahorita a ver si se conecta Paco tiene el dato completo ahí de hecho si pueden checarlo ahorita acabando la transmisión o ya mañana que estén bien dormiditos al amanecer pueden checar el post que hizo nuestro amigo Paco ahí está toda la información de lo que salió este año figuras que salieron el total de figuras que salieron en años anteriores y la verdad es que ese es un buen dato amigo Paquito como cuántas figuras compraste este año pues yo creo que las 138 si las ando juntando que son es cierto en teoría pero repetidas no hay unas repetidas incluso no llevo bien la cuenta pero este voy a llevar un poco más que las 138 porque o sea me faltaron suplí como otras que no he comprado todavía porque espero remates y cosas que pues evidentemente van a terminar rematadas para poderlas comprar como las waves de la wave de Fox y esas cosas todavía no las compro pero evidentemente llegarán a la colección el tarde que temprano pero si aproximadamente digamos que por no hacerle a lo mejor una 128 tal vez 130 por ahí contando que o sea los army builders con todo eso a lo mejor uno 130 por ahí aproximadamente y bueno si dime cuéntanos cuántos cuántas figuras tú aproximadamente te embolsaste a quién a quién le preguntas a yo híjole no sé la verdad es que te digo no he hecho las cuentas digo según entiendo el total son 138 de este año así es amigo híjole no no tengo obviamente las 138 yo creo que no llego a las 100 según yo porque si dejé la verdad es que si dejé pasar varias de algunas como saben pues me deshice de ellas solamente con la wave digo al final pues si las compré pero híjole no sé qué bueno que no está fuera por aquí que no me escuché cuántas compré pero pues fácil unas 80 yo creo que sí así calculándole rápidamente yo creo que unas 80 sí tengo de este año más o menos tú Pepe yo pues mira estoy aquí dándole una refrescada al POTS que se aventó Paquito como cada año que nos informa y hace el corte de caja de las 138 figuras que nos menciona que fueron el total de este año mi cuenta se acerca a las 42 45 aproximadamente esto contando obviamente solo Marvel Legends ya entre otras líneas y demás ah claro platico pero tal vez seguro unas no sé no me mancho tanto unas 60 figuras en este año no estuvo tan atascado y digo pues es por por los temas que ya conocemos pero pues también lo platicamos un poco a la tarde que hay cosas nuevas pero también como que fue un año donde había muchos personajes repetitivos ¿no? y eso a mí me detuvo mucho para no comprar tantas ¿no? y tú Sandman ¿qué agarraste? ¿cuántos agarraste? pues según la cuenta que estaba haciendo también estoy como Pepe 41 figuritas estuve agarrando entre las que tengo fue el Morbius de la de la serie de Buff de Venom Pool de la serie del Storm Guy fue el fue el Shikla y Maverick de la Retro Collection de Spider-Man el único que faltó fue el Peter Parker de la de Abominación no he agarrado nada de la de Apocalipsis fueron Wolverine Vestia Oscura Jane Grey ya anda haciendo pruebas el patrón ¿sí? ¿me escuchan? ya, ya, ya a ver pero vamos a presentar aquí a quien paga los sueldos aunque no lo que dan el dueño del changarro al buen amigo Paco Ramos ¿cómo estás amigo? saludos a la banda ¿qué tal? bien, bien a ver si hay un poquito mejor porque estaba teniendo sabios con estas cosas y no la tengo en la mano y díganme que es la suya pero anda en la vieja dupe pero a ver si tú escuchas re bien cómprele una buena claro a ver que Paco Ramos ya es una persona de la tercera edad entonces de pronto se le complica la tecnología pero hace el intento siempre que nos reunimos hace el intento por dar todo aquí en los podcasts pero ¿qué tal comprando Rouges Gambits y Red Hawks? por eso es el padrino papá por kilo la mafia del poder entonces Paquito ¿tienes bien ese dato de cuántas figuras fueron este año? fueron 140 ¿cuántas? 138 perdón por ahí en la tarde estuve posteando la lista fueron 138 en total no iba a incluir yo figuras como la wave de Avengers de la película la que fue la best of pero pues ya tomando ahí un poquito el recuento y platicando con Fabián pues sí si entraba en este año yo no la había querido agregar porque según yo no bueno no recordaba que había habido un anuncio oficial entonces yo la estaba omitiendo pero pues ya después de estar checando y todo eso sí entró también no había incluido a lo que era JJ Black Cat Spider Cyborg y el Oreo pero pues así que sí sí se anunciaron en este año y salieron en este año digo aunque no llegaron a México pero sí fueron parte de las figuras lanzadas en el 2020 entonces a último momento pues las tuve que agregar ya con ellos dieron el total de 138 sin ellos hubieran sido 124 figuras las que habían salido en ese 2020 y del total pues nada más logré comprar o conseguir 61 como les comentaba ahí en la tarde en el grupo pues mi situación sí fue un poquito fuerte o un poquito pesada en cuanto a gastos y todo eso entonces sí me tuve que limitar un poquito en compra de figuras y desafortunadamente pues no este pude conseguir todas las las que quería pero yo creo que el año que viene ya si todo mejora pues voy a tratar de conseguir una una por una y con un poquito más de calma yo nomás logré juntar 61 y a ver que qué tal va en este año que comienza goloso pues es buen número en promedio no creo que 50-60 sí sí estamos hablando que es casi la mitad que al menos un 30% sí juntamos o sea de 30 a 50% sí juntamos en lo individual no es que sí está cañón juntar todo yo creo que a lo mejor nuestro amigo Ramón Lara a lo mejor él sí sí alcanzó a juntar la 138 él mencionaba que sí que sí le había pegado la 138 ah nomás sí 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 lo había comentado por ahí en la tarde un saludo a Ramón Lara este que él sí había juntado la 138 habrá habrá que ver que nos haga un recuento este de los daños el próximo la próxima semana ya que que arranquemos el año decir oigan pues esta las compré una foto de Wayport Wave y que nos regalen las fotos que siempre comparten el grupo sí creo que también la ventaja que tiene él me parece que se dedica a puro Marvel Legends creo que no le entra otra bueno y que también por su posición encuentra todo más fácil porque vive en la parte norte de la frontera sí 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 puede ser pues vamos avanzando aquí con este programa alguien se quiere leer algunos saluditos Pepe como ves aquí sí a ver qué dice aquí dice Kiros prueba estoy perdiendo la fe de encontrar al Spider-Man retro pues Kiros no pierdas la fe hombre llega de pronto vas a ver que lo vas a encontrar sí por ahí Paquito tienes el dato ¿no? perdón perdón que te interrumpiste ahí Paquito tenía como un tip ¿no? de ese Spider-Man retro sí o sea bueno en realidad lo que sucedió fue que lo han estado surtiendo en Mercado Libre a ratos y pues yo ahí en el grupo compartí pues el link o sea y el bueno en mis comentarios Word2View1 que bueno hay un saludazo para él saludos pero yo lo que compartí fue el SKU que están manejando al menos Hasbro México aquí del retro del Spider-Retro viene como aparte venía como en una calcomanía amarilla a ver si lo pueden buscar en no sé en sus tiendas departamentales de preferencia creo que lo pueden encontrar y pues de la verdad es que mucha gente estaban diciendo en el grupo que no iba a haber resurtido que que ya se agotó que pues o sea está muy difícil que ahorita la vuelvan a resurtir pero hoy probablemente sí la resurtan porque a los gringos todavía tienen un surtido por ahí del o sea el siguiente año pues todavía van a resurtir esa wave entonces probablemente por esto de toda la pandemia y eso se atrasó un poco la producción y no nos llegaron tantas cajas como estaban como programadas pero muy probablemente sí va a haber más Spidey retro porque si no estoy mal aquí que me corregí el jefe pero venía por dos por caja el Spidey ¿no? según yo no sé es correcto no si venían dos por caja ¿no? no la caja es de seis figuras ¿ah sí? si es como la manejaron este este Fer y Favo ah claro es que son Back Vintage ajá venían nada más las seis figuras por caja incluso tengo mi web en su caja original y pues si nada más caben las seis entonces no no vienen repetidas las figuras lo que yo sí creo es que pues más adelante bueno el año que viene muy muy seguramente van a ver hacer un resurtido digo ahorita todo se complicó por la pandemia y en caso de que no hubiera resurtido pues ya saben que es Hasbro y muy probablemente que va a haber un una reedición de esa figura a la mejor ya no pondrá exacto con más accesorios y todo eso a lo mejor ya no vendrán el empaque vintage pero pues la figura yo creo que si la van a volver a hacer una reedición ¿no? como lo vimos con el Pizza Spider que fue muy peleado y después lo sacaron en el Car Vintage en el pack de la San Diego Comicon que ya fue con esos colores y eso pero pues al fin y al cabo era el mismo mundo digo ahorita incluso el el Spider de la zona negativa pues es el mismo un molde nada más que cambian los colores claro hey pues ¿quieres terminar los saluditos Pepe? ya para entrar dice Damián Salas ¿creen que si llegue Rogue? a ver Paco Ramos ahí tiene la respuesta este pues ya platiqué con mi contacto y todo eso el amigo que nos da los anuncios y todo eso y dice que sí que sí es muy probable incluso va a ser exclusiva de una tienda no va a ser como como este ha sido Hortel Kimp y este Misterio exacto que han llegado a diferentes páginas y entonces este si va a haber este va a ser exclusiva de la tienda todavía no podemos decirles de cuál van a por lo que me comentó van a llegar bastantes piezas ahora sí que va a haber mucha mucha oferta ahí para que no anden acaparando y dando a precios de loco si va a llegar no sé en cuánto llegue digo probablemente no va a llegar también a precio de este de una figura normal como son los 550 600 a lo mejor llegan 650 o algo así o puede que sí llegue en 550 pero pues al ser una una exclusiva de Target pues es muy muy probable que llegue un poquito más elevada pero no tanto como para como la andan dando por ahí en la reventa entonces sí sí es probable que llegue nos estaban comentando bueno me estaban comentando también que posiblemente llegue a mediados de año también la tenían programada para estos meses enero diciembre enero febrero pero igual por lo de la cuarentena y la pandemia pues se complica un poco entonces es posible que de que llegase va a ser en los a mediados de año me comentaban también que van a traer a JJ a Black Cat y a Gambit Gambit me parece que ese sí llega a principios de año y este los otros no me comentaron para cuándo pero dicen que sí están viendo la posibilidad de traerlos sobre el Spider Pizza y el sobre el Spider Oreo y el Cyborg no me dieron bueno no se me pasó preguntar más que no me dieran información se me pasó preguntar entonces de ese sí no sé si vaya a llegar o no y también me comentaron que van a venir otras cosas interesantes el próximo año pero en cuanto tengamos más información se las estaremos haciendo saber pero The Road que sí es muy probable que llegue venga excelente buenas noticias vale Cristian Hernández Bureti saben si volverán a surtir Hellfire Pack está complicado pero hay que estar cazando ahí las tiendas que lo trajeron Liverpool este igual y hasta de pronto lo suben a Mercado Libre porque cuando salió el pack de Defenders el tren que fue exclusivo apareció en Mercado Libre también saben si volverán a surtir Hellfire Pack sí eso vale Andrés Emanuel Polanco de los sacados este año 9 la Wave Retro Spider-Man 2 Spideys Green Goblin Electro y Gwen Stanley Superior Octopus Spider-Man MSU de Aurera y Venom de la peli ahí nos estará contando lo que compró él cuántas se compraron de Dragon Ball ninguna Tello yo junté 93 saludos Tello presumiendo como siempre los en vivos cuánto compró durante este año pues qué crees que nos querramos ¿qué crees que Ramón Lara te gana esta vez? los seis son completistas no nadie es completista de pronto ahí Paco González se la borota la canica y compra 40 carnas este y Paco Ramos le gusta de todo y le entra todo pero no es completista exacto buena descripción Argenio Raimundo Martín Pérez suena mucha demanda que quizás saquen el Spider-Man Deluxe puede ser puede ser es que lo van a sacar de alguna u otra forma solo alentador el comentario nos dice Quiroz Trueba la fe se pierde el último con ese y el Cyber Spider-Man estamos del otro lado una versión Deluxe puede ser que sí Israel Van ¿saben si restauran pronto el Capitán América o el Nuestra en Walmart? seguro que sí cuando son exclusivos de Walmart de pronto suben unas piezas eso seguro que sí aparte no lo vimos en tienda entonces igual para enero la para enentísimo pero lo que tengo en tienda yo creo es que allá en Gringolandia está medio escaso y no estuvo tan bueno el surtido así que no sé si también será como un Spidey 2 ¿sabes? o sea de que está escaso ahorita en este momento se va a llegar sí pero ahorita creo que sí está un poco agota de el Venom ¿con qué otra con qué otra figura pasó algo similar con el Thanos que también era exclusivo de Walmart este el de Cinépolis ¿no? después el de Cinépolis y que después de Cinépolis lo surtió casi como al casi seis meses siete meses después no sé el año creo después de que salió casi el año puede ser ¿cuál año? lo surtió este Cinépolis les hubieron dado un 700 pesos se les quedó lo remataron creo bueno no lo remataron lo rebajaron a 600 o algo así después este se agotó después al año más o menos como dice el tocayo se surtió en la página de Walmart en línea y ahí estuvo en 500 pesos más barato sí se llegó bastante y estuvo buen precio así que posiblemente llegue el capitán que diga Venomizado ahí a Walmart también pasó con el chiste ya saben que es tener paciencia y tarde que temprano caerán las piezas nos comentaba Fabián igual pasó con el digno esa fue toda una historia claro el digno así los traían en 900 pesos y no el capi digno fue el Spidey Vintage de ese año aproximadamente no no yo creo que hubo más el Vintage del Capitán América que del Spiderman ah no claro pero más o menos el Mame estuvo igual más o menos a la par la diferencia del Capitán yo creo que fue de que solo se vendía línea y había sido exclusivo de Walmart o sea la White Daughter de Spiderman ha llegado y si no era a todos lados sí si no fue exclusiva de ninguna parte si no era con el proveedor era Amazon si no era en Amazon era en Estado Libre Epicland de Walmar pero el otro de Walmar y en la Expo del Capi Venomizado ¿no? ¿qué? estábamos hablando del Capi Venomizado ¿no? sí estábamos hablando del de las inclusivas ¿se acuerda relacionado del Capi digno? sí 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 relacionado con el Capi digno y el y el Capi bueno perdón el Capi Venomizado pues generalmente Walmar se tarda aquí un buen en traer sus exclusivas gringas pero pues al final del día trae a montones buenísimo pues como bien pues es el top Miguel sí no claro vamos con la que es una especie de premiación ¿no? tal cual si fueran Óscares los Óscares pero pues que como vamos a empezar con la primera categoría que es peor figura y pues creo que sí hubo varias ¿no? digo yo voy a comentar que Spy Master Capi Gamer Burst y bueno esos son los que me vienen ahorita a la mente y tú Pepe ¿cuáles postulaste? sí bueno de peor figura Spy Master me parece o sea la verdad es que fue una de las tantas que podría decir nada me parece inútil la figura pero me vino a la mente esa y la puse a la categoría sin embargo la constante parece que es el Capitán Gamer ambas versiones ¿no? tanto la primera como la segunda es la que apuesta apostamos todos como la peor figura del año ¿sí? ¿esa fue la ganadora? sí esa fue la ganadora totalmente ahora sí que the winner is Captain America Game Burst version es que sí yo todavía la tengo en venta y nomás no sale nada no sale no se va nadie la quiere ¿qué te estuvieron ahí postuladas? pues mira vamos a hacer un pequeño recuento de esa categoría nuestro querido jefe fue el más selectivo en el tema de cuál fue la peor figura y como nosotros no somos tan minuciosos en el tema él postuló a Miss Marvel de Marvel Unlimited esta que viene ahora vestida como Spider-Man como cosplay él la postuló como la peor figura del año y se vio muy muy finolis ahí el jefe nuestro querido amigo Fer Palafox que no está aquí con nosotros pero que le mandamos un saludo un abrazo y demás porque aparte es nuestro dealer junto con Favo de figuras y ahora sí que sin ellos este año no hubiera sido posible postuló a Negasonic como la peor figura la Negasonic la del Tupac con Deadpool tú Miguel postulaste a este cabrón de Capitán America Game Burst igual que Salman es que te digo que ahí sigue muy bien sí pues sí más bien fue Dolo ahí de tu parte no lo he vendido es la peor figura del año sí yo mencionaba Spymaster porque la verdad es que es una figura que no le encontré mucho sentido y Fabián este pues también postulaba al Capitán America Game Burst como la peor figura del año ¿alguna otra por ahí que se nos haya escapado como de las peorcitas o quizá la que menos les gustó? tenemos al Black Tomb por ejemplo ah sí 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 podría ser Black Tomb podría ser no sé por qué muchos le tiran al Match One a mí se me la dio no está padre está bonito hay quienes le tiran salió la Miss Marvel del Game Burst también ¿qué otro por ahí tenemos? Chicla si no está bonita así me la quedé tiene muy buena cultura los detalles que traen las mallitas están chidas otra la que también le habían tirado es al Red Guardian de la Wave del de la Dinamo Carmen ajá hombre está bonito no si está padre le faltó le faltó pero la Conejo Blanco no también está bonita esa figurita es muy bonita esa figura está chula pero la gente no le tira está bien genteada pero pero está muy bonita ajá sí justo esta figura que nominaron digo no sé en qué se basen pero yo me baso se quejan bueno cualquier figura que ocupe el molde del hardbook y este repintador es una es una mala figura pero ya el personaje en sí es el que da como que el plus de salvar ese mono entonces digo no sé en qué se base yo este Capitán América aunque no me gustó el diseño digo los diseños del videojuego son bien del asco sí sí puede ser no se me hace tan mala figura por eso yo escogí a Kamala a Kamala que ya ha sido sacada ahorita que tres veces la primera fue la de la serie de Sandman si no me equivoco la segunda parte la revisión hicieron esta wey de abominación y digo yo no le veía mucho chiste a la a la versión de de cosplay igual sí sí la Marvel Unlimited sino que lo veo un tanto innecesario de por sí las figuras de la suscripción de Marvel son una porquería de exclusivas hasta ahorita la que yo he visto que valga la pena es nada más este Rescue y no recuerdo y ya y ya no pues es que Tony Stark es el molde de es literalmente de de exacto a la mejor puede que otra que tenga el el plus de ser una buena figura pues es este este canijo el mapache como se llama Rocket Recurve ándale claro o sea porque el molde es diferente han salido pues también ya van tres veces que sale con esa fue la buff el del paquete y esa exclusiva pero es bueno sí pero la mejor cita de todas como bien dices el Rescue sí estaba recordando ahí no entraría también en este año la de Deadpool del Terror Inc el moradillo el moradito ajá según yo creo que fue de este año también no fue el año pasado esa fue la descripción de hace un año incluso en el conteo que hice en el 2019 ahí entró por ahí en el grupo debo de tener la lista ah ok y ahí entró sí sí ahora sí que entró de panzazo en diciembre no es que por lo regular lo sacan a final creo que la suscripción la sacan a finales de año los últimos el año pasado fueron dos el Punisher Venomizado y el Deadpool Terror ahora ¿cómo estuvo entonces hace un año? pues quién sabe pero el chiste es que Capitán América Gamers es la peor figura del año yo sigo descontento con la opinión general pero bueno la aceptamos como la peor figura del año a mí sí me gusta la figura se me hace una figura con muy buen detalle poco explotado el diseño es pésimo pero es una buena figura en tema de calidad de detalles con el cinturón los guantes y todo eso y la versión 2.0 que viene como en negro y gris tampoco es mala incluso hasta tiene mejor detalle que esta que ven ustedes en pantalla pero bueno ahora sí que el público habla y es el peor la peor figura del año aquí dice Argenis Raimundo que el Miles Venomizado también es lo que he leído pero yo no no he tenido la oportunidad de tenerlo en mano así que pues no no sabría opinar eso está chulo o sea yo lo tengo y es una figura altamente posable el Hulk Vagabundo también el Hulk Vagabundo dudoso también está chido o sea el videojuego creo que es el mejorcito la verdad creo que volvemos a lo mismo el defecto de esas figuras fueron los diseños del videojuego sí porque la figura como tal estaba viendo una molde de ¿cómo se llama? la BAF de hace un año sí del profesor Hulk ajá exacto entonces la figura la figura la figura así como tal pues es bueno el molde es bueno el diseño del personaje ajá pero está chida la verdad o sea digo de los diseños es el que menos se ve feo o sea la verdad es que todos los diseños a mí sí se me hicieron feos excepto el de Hulk o sea creo que es el que mejor se respeta con la barba y eso está bueno pero el Iron Man por ejemplo pues ahí estaba Jirafón tenía el cuello de jirafa y el Cap pues ya peor figura del año pero es el que más se respeta creo sí el Hulk incluso tomó por ahí subió unas fotos más bien este Toño Mercado este donde sí no se ve tan no se ve ya tan mal el Hulk vagabundo hasta eso claro o sea es encontrarle el lado bueno a la figura también porque por ejemplo a lo mejor no sé quiero suponer que la mayoría de nosotros no hemos jugado el juego y entonces no empatizamos ni con el diseño ni con el personaje tal vez si jugáramos el juego pues un poco le tendrías cierto cariño ¿no? pero bueno pues ahí está pues podría ser podría ser pues vámonos con la siguiente categoría ¿no amigos? que creo que toca el turno a mejor wave ¿cuál fue tu ¿cuál fue tu gallo amigo Sandman? la mejor wave la mía fue la wave este vintage de Spider-Man la neta no tiene desperdicio tal vez el Peter Parker no le agarraron también como comentábamos mucho a precio pero a mí me latió bastante pero si podríamos contar esa como wave porque ya ves que pues siguen saliendo realmente sería como la primera ajá la primera wave de la vintage de de Spider-Man bueno yo la tomé así en cuenta si no ajá no siguen siguen y ahorita que termines pues si no a lo mejor tal vez me hubiera ido por alguna que se a lo mejor va a estar medio controversial también pero podría haber sido la de la wave del Sugar-Man a mí me latió también mucho hey anda también como mejor wave sí como no ¿tú Paquito? pues yo diría la verdad que la mejor wave de o subjetivamente es la de Venom Pool porque tiene seis figuras cada figura tiene una piecilla para armar al Venom Pool o sea está al cien las figuras sí están un poco feitas a gusto de que por ejemplo Miles con esa la cara yo creo que la cara del Miles afea la figura pero si trajeron otro esculpido sería muy buena figura tiene muy buena articulación la Gwen también está increíble tiene una buena articulación no tiene el molde este como todo tieso que tiene la Gwen anterior la Gwen esta la de la wave de o del Tupac está chida el Fage pues también está muy bien articulado aunque sea un molde Bucky Cap está chulo trae su accesorio Morbius el Morbius también está chulo o sea también tal vez el esculpido de la cara no es el mejor pero el traje el outfit que trae me gusta bastante y pues no tiene Morbius en mi colección hasta este pues estuvo bueno para añadirlo y la joya y la joyita el Carnage el Carnage la verdad es que solamente porque está ahí en esta wave la verdad da muchas cosas o sea es un Carnage muy completo es una figura muy bien esculpida completamente esculpido nuevo es molde nuevo en realidad trae doble o sea cambio de cabeza tal vez un cambio de manos hubiera venido bien pero está excelente y la web también está muy guapa está chida y se arma con solamente seis piezas el Venom de la película que os volví de mencionar pues también es el favorito de muchos también pero no como tal no forma parte de la wave o sea si es fuerte la parte de la wave porque viene en la caja pero no trae pieza ni siquiera trae como el empaque atrás o sea no viene no está como relacionado entonces o sea está chido me compré uno para mi versión cómica pero no o sea no digamos que no es mi figura favorita de la web pero es una web muy completa la verdad bien muy bien bien quien más quiere opinar Paquito Paco Ramos mi serie que yo escogí fue la de de Mogoblin se me hizo la mejor serie White Rabbit ¿no? ajá de la serie este de entrada pues nos ofreció el el Weepre que la versión de Toy Biz andaba super carísima y andaba pegándole a los 1800 2000 pesos y ahorita pues con esta con esta edición de Hasbro pues ya quieran o no si se si se abarató digo no no ha bajado tanto y habrá quien defienda al buitre de Toy Biz y pues si la verdad es una culada de figura la anterior versión pero pues ahora si que muerte es la era de Hasbro y entraba la oportunidad de adquirir ese personaje un clásico de Spider-Man de ahí pues Shang-Chi que también es una muy buena figura que según yo recuerdo hasta ahorita no se ha ocupado ese ese molde para ninguna otra no sé si esté malo o o esté en lo correcto pero pues es otro personaje que también aunque no es muy conocido veo que también tuvo mucho pegue con con los coleccionistas cuando recién yo quise adquirir esa serie que lo estaba consiguiendo por separado si andaba un poquito escaso ahorita no no sé si todavía sigue cotizado o o ya ando ahí en este en la calle de la amargura pero sí sí vi que cuando recién comenzó a salir sí aunque le hicieron de primero ya cuando empezó a llegar aquí a México le empezaron a a buscar un poquito de ahí pues White Rabbit que también se me hace muy buena figura no no le hago el feo los Spider-Man que que salieron ahí en esta serie también se me hacen muy buenas figuras este el superior este Doc Ock ¿no? ¿no? superior Octopus exacto también se me hace muy buen muy buena figura y pues el de Mogoblin que es un personaje clásico ¿no? y que hace falta para hacía falta para la armarla lo que es lo de Maximum Carnage todavía faltan Thread y Carroña exacto Carrion y no sé qué otro personaje falta pero pues ya se me hizo como que la mejor cita de este año fíjate que no había contemplado este esa web yo creo porque salió casi terminando el año pasado ¿no? creo que si la recibimos como en principios de enero pero ahorita que la estás este comentando si tienes razón ¿no? tiene muy muy buenas figuras ¿no? ya entraba los Spidey el superior Octopus yo creo que sí ¿eh? debió haber puesto esa pero bueno ni modo así que Pepe nos cuentas cuál postulaste tú y nos revelas al ganador de esta categoría Bambi pues mira yo también al igual que Sandman compartí idea con la Wave retro de Spiderman este o sea las seis figuras ¿no? Spiderman Goblin Electro Gwen etcétera yo la seleccioné como la mejor Wave digo por el tema de los personajes yo esperaba mucho con ansias una Gwen el Spiderman a muchos nos entusiasmaba a algunos más Electro también les parecía este pues una buena oportunidad para adquirirlo junto con Green Goblin por ahí ahora van tal vez Daredevil que Daredevil es una figura que me parece increíble que no he tenido oportunidad de comprarla pero que seguro la voy a comprar y el Peter Parker que pues muchos le decían el feo pero la verdad es que ya puesto con Spiderman con los Spiderman del Spiderman se ve muy bonito entonces pues ya haciendo corte de caja de la categoría and the winner is Spiderman Wave retro como como con tres pero es que hay que hacer un hincapié aquí este pues hubiera hubo una especie como de empate ligeramente por así decirlo porque también proponían mucho a a la Wave de Black Widow de Buff Crimson Dynamo esa fue la que yo puse exactamente junto con nuestro amigo Fair Palafox compartieron esa categoría Paco nuevamente fue otra otra respuesta diferente y proponía la de Mogoblin y este pues Paco González que también se aventó con con Venom Pool como la propuesta la mejor Wave pero la ganadora por tres votos de cuántos somos aquí en la categoría siete pues fue la la Spider-Man retro no pues bien si digo lo que pasa es que también está ahí como al principio comentaba que no sé si la contemplamos como Wave porque pues siguen saliendo figuras de de esta Wave no por así decirlo por lo menos de esta serie pero pues sí bueno ahí estuvo ahí estuvo la ganadora y que pues nos vamos a la siguiente categoría no de una vez porque yo creo que muchos también influyó que contemplamos como mejor Wave tuvo gran relevancia la figura Baf así que pues vamos a ver cuál es la mejor figura Baf por lo menos la que aquí este pues dijimos los del crew de Marvel Legends esta es la buena así que Paco Ramos cuéntanos cuál fue tu gallo pues yo escogí a Venom Pool aún no lo tengo pero pues por las fotos que he visto y las reseñas y todo eso como que es la que más me convence igual estaba yo indeciso entre Venom Pool y Superman pero pues me fui más por ahí por Venom Pool por Venom Pool muy bien tú pues yo si me fui por el Sugarman la neta es de que le tengo mucho aprecio a esa esa saga de de los X-Men y aparte se me hizo muy muy buena figura hubiera sido un plus que le hubieran dado articulación en la en la boca en el estado de lujo sí pero se me hace una figura muy completa al final del día una lengua intercambiable también como no como le hicieron con Modok tal vez cambios ahí de cara o algo así de cara sí ándale exactamente eso tú Paquito cuál fue tu gallo mi gallo fue Abomination de la Gamerverse es una figura que a muchos o sea el diseño de nuevo está feo la gente le dice está feo pero véanle el cuerpo es yo lo puse con mis play con la buena del veanle el cuerpo de la sí 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 de la de la buff de de hace dos años o tres no de hace cuatro años ya en la de Abomination del dos mil dieciséis y se ve buenísimo como una Abomination de cómic o sea se ve increíble porque tiene el esculpido es un molde completamente nuevo es más alto que cualquier si no estoy mal creo que el molde más alto de buff o sea si fornido yo creo que sí sin problemas porque sí está enorme está como de ocho pulgadas aprox está todas las escamas están perfectamente esculpidas a lo mejor lo que le faltaría sería que venían pintadas las púas y ese tipo de cosas pero tiene un esculpido excepcional o sea y la articulación es increíble el equilibrio también es muy bueno se para de una pata o sea es una figura muy completa y yo creo la neta es triste que la gente no la haya valorado tanto porque si es un figurón la verdad yo me quedo con esa aplicaste la de es horrible me encanta así es muy bien ¿quién más nos falta? ¿quién más quiere aportar? ¿por cuál botón? pues nos falta la opinión de Fabián que está en los controles y por ahí me parece tienen el micrófono desconectado si no pues hay que nos eche su propuesta Fabián se anda cerquita como saben pues ahí le están los controles se anda anda en su rollo pero mira nos faltaba Fabián y nos falta también Fer Palahox como como las propuestas pues mira si quieres ya mencionamos ahí como la mejor buff antes ya dale revela bueno claro Palahox propone la buff de Crimson Dynamo de la serie de Black Widow como la mejor y el buen Fabián comparte opinión con varios sobre la mejor buff Venom Pool por lo tanto ahí también reñida la propuesta la mejor buff del año es Venom Pool esa fue la gana estaba cantado también la verdad si yo voté mucho por Sugar Man también igual como dice Sandman la saga del área de Apocalipsis soy super fan esa figura desde que anunciaron que probablemente salía y salió al final pues a mi me encanta digo si tiene detalles que podría mejorar y esta figura de Venom Pool un día que fui con Fer a recoger monos tuve la oportunidad de tenerla en mano y la verdad es que si es una chulada la verdad que si pero pues me gana la nostalgia pero yo elegí a Sugar Man no quedó ahí está Venom Pool el ganador de esta categoría como mejor buff si y pues nos vamos si dinos dinos fue el ganón y por ahí empataba también con Crimson Dynamo que tú lo proponías junto con Palafox y este y pues curioso y concuerdo un poco con lo que dice Paco González que no no votáramos por Abominación a mi también se me hace muy buena figura pero pues esta vez me dejó me ganó el hype y voté por Venom Pool es que la que dice Abomination está muy padre pero a mi al igual que la mayoría no me gusta la cabeza el diseño si no es lo único pero si como dice el cuerpo está genial y pues en algún momento espero customizarlo claro hombre pues la que sigue es mejor vehículo así es si este va nos dinos amigos Sandman seguimos con la de mejor vehículo aquí realmente Hasbro ya no se vio tan manchado únicamente nos dio tres este nos dio tres figuras tres riders así es solamente nos dio tres en el año que fue la chica ardilla que esta monita pues este también es su primer lanzamiento como figura esta mona pues salió en el en el 92 fue cuando tuvo su primera aparición ahí la la chica ardilla que ya después se hizo este se hizo vengadora de los grandes lagos y por ahí fue también la la niñera de la hija de Luke H y de Jessica Jones no sé si sabían por ahí ese dato sí 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 a la chica ardilla tuvimos también sobre las mismas fechas al Cosmic Ghost Rider o creo que salió primero el Cosmic salieron a la par sí salieron muy juntos recuerdo que que fueron casi días la la cuestión que salieron y tuvimos también al Punisher de la de la saga del del Killer Crew fueron las las sagas en donde salió desconozco por qué le pusieron una moto según yo en el cómic no no sale el moto con unas cabritas eso hubiera estado chido ese ese Punisher está inspirado en el arte de Ariel Olivetti el argentino y en una portada así justamente igual literalmente esa figura es Ariel Olivetti o sea solamente es es literal eso o sea se la mandaron a él o sea porque pues es como el Big Time que hizo Ramos por ejemplo algo similar el look que trae con la motocicleta y eso está con una portada o en una ilustración lo hizo así y con el parche y todo eso que trae la figura y con el casco de vikingo también esta tuvo que ser muy a futuro ¿no? porque la esa saga incluso salió en el en el 2020 salió en el 22 de enero y estaba ilustrada por Ferreira por Juan Ferreira y y escrita por este Jerry Dugan si mal no recuerdo también si se ajustó de hecho en la caja viene viene la ilustración de Alibetti no sé no tengo la caja pero alguien ahí se la busque bueno y si la quieren guachar ahí está el arte de Alibetti yo creo que ahí se la agarraron perdón aquí perdón un pequeño paréntesis antes de que se me vaya eso de un comentario con la categoría anterior de la mejor buff Ramundo dice respecto a abominación cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento es un clásico ya perdón se cierra paréntesis ese comentario estuvo muy acertado no le veo falla a su lógica si te decía yo yo de hecho ese arte de del Frank Castle no lo había no lo había visto con con Moto en lo que fue la saga este a mí me hubiera latido que hubieran sacado los este las cabritas las cabritas hubiera estado chido hombre pues sí y de ahí no sé por por cuál votaste tú este mi buen chinaski yo me fui por el Cosmic Lost Rider que fue uno de los que había puesto como como figura deseada del del año pasado o del año pasado ah sí es cierto es verdad es verdad pues antes de que te conteste eh amigo Pepe esta categoría fue un anime así es así para para cortarles un poco ahí la inspiración y este y no excedernos la verdad es que no había mucho de dónde elegir pero la categoría fue un anime o sea Cosmic Lost Rider se seleccionó como la mejor figura Rider de este año sí un anime pues sí también está un poquito cantada ¿no? sí claro sí demasiado cantada quien no hubiera puesto la chicardilla por favor es cierto esa fue de las figuras de las 138 que no compré claro sí 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 la chicardilla sí la chicardilla porque creo que hiciste review tú de del Cosmic sí cómo no sí me encantó esa figura está muy muy padre y la verdad es que yo no tuve la suerte de comprarla sí lo están revendiendo relativamente barata lo he estado viendo en 1200 pesos sí hombre pues a ver si después tengo suerte y me la junto porque aparte me gusta más porque es Frank Castle este Ghost Rider ¿no? entonces a mí me me gusta mucho eso ya si no la compran ahí en AliExpress sí claro ándale ojalá que la saquen sí no ahí está ahí está porque ya está 900 mil pesos la original creo que está por parte de Hasbro vamos a la tienda tarda algún rato pero pues digo pero pues sabía que se tarden cabrón para que no lleguen con COVID ándale se muera el bicho en el camino hace falta ya completas las motos este de los Ghost Rider que fue el de este Danny Cage que es el el primerito que sacó Toy Beast la moto de ¿cómo se llama este? venga un juguete de Blade de Johnny Blade y ahorita la de Frank Castle sí 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 y estarían ahí los tres Riders vientos pues listo de este tema yo creo que ya está más que claro que Ghost Rider se lleva la los aplausos y las celebraciones ¿no? oigan oigan pues vamos a la siguiente ganador implacable sí 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 arrasó ahí peor que Canelo en las últimas peleas de Vox oye ahorita ya viene sí dime dime decíamos la siguiente categoría pero ¿qué ibas a mencionar Miguel? ah antes de seguir con la siguiente categoría porque ya vienen las buenas que serían estas categorías la mejor eh figura retro mejor figura exclusiva mejor figura deluxe y la mejor figura pero antes vamos a hacer aquí una pequeña pausa muy rápida porque porque me voy a desconectar porque se nos fue Chinaski bueno lo que sigue para que no se pierda el hilo es hacer mención de que en el grupo durante todo este mes de diciembre nuestro buen amigo Víctor Saavedra hizo un top de de Marvel ¿no? ahí en el grupo con el hashtag top Marvel Legends México oficial top 10 como las 10 mejores figuras ¿no? pero no tengo exactamente el dato de cuáles fueron esas 10 figuras así que ahí sí me van a tener que apoyar sí viene ahí este chequen ahí la imagen si nos puedes ayudar amigo Fabián ahí viene no si no de todos aquí tengo la lista que pues si me escuchan ¿verdad amigos? sí 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 ahí estás bien va pues en el número 10 quedó el buen Deadpool del 2-pack con Negasonic en el lugar número 9 quedó Emma Feroz del pack del Hellfire Club en el lugar número 8 quedó la figura de Punisher justo de de los Riders en el lugar número 7 quedó Cosmic Ghost Rider otro de los Riders en sexto lugar quedó Venom la versión movie y pues viene aquí el quinto lugar que fue la figura de War Machine la versión deluxe luego tenemos en cuarto lugar la figura de Old Man Hawkeye la cabeza de Old Man Hawkeye ándale ese fue el primer lugar ese fue la cabeza nada más en tercer lugar pues ya lo están viendo el gigantón de Venom de Venom Pool exactamente yo creo que lo tenía bien merecido a lo mejor hubiera sido el primer lugar por mi parte pero pues bueno sí caray y el segundo lugar se lo llevó nada más y nada menos que el Doctor Doom algo que me parece injusto porque me hace mucho mejor figura que el que quedó en primer lugar pero en fin ahí fue pues la opinión de la mayoría bueno de los que participaron en el grupo entonces que que podemos hacer el ganador entonces super cotizado super perreado super peleado el puerco dicen por ahí el sobrevalorado Spider-Man vintage que sí se me hace buena figura pero no 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 tanto para estar en el primer lugar digo yo soy fan de Spider-Man desde que empecé al ver cómics y sí me gusta bastante pero no como que no no merecía el primer lugar esa figura a favor el jefe bien y pues ya que estábamos con el primer lugar que fue la figura retro de Spider-Man pues vámonos a esa categoría ¿no? ¿cuál fue la mejor figura retro amigo amigo Pepe? pues la mejor figura retro si me escuchan bien porque me escucho yo entrecortado escuchas bien escuchas bien vale pues mira la verdad es que había varias opciones pero solamente vislumbraron dos Daredevil y Spider-Man y pues naturalmente la mejor figura retro fue Spider-Man como como la la ganadora la campeona ¿no? ahí en nuestro caso pues como hicimos esta categoría de mejor figura retro ganó el Spider-Man este pero pues no la consideramos como mejor figura ninguno de nosotros fíjense que ya hace rato que bueno ya mandé el un poquito tarde entonces yo elegí a Daredevil así es ahorita que me llegaron las figuras bueno ahorita que tengo en manos las figuras de Cyborg y Oreo yo creo que si hubiera elegido a Cyborg es muy muy buena figura acá teniendo el hermano y todo eso el molde pues igual no sé sea nuevo la parte del pecho o sea este ya haya sido usado anteriormente pero si se me hace muy muy buena figura esa de Spider-Man pues ya mándamela para que te diga qué pasó eso si no yo creo que si la si la podemos poner este Cimbronca para el próximo año realmente todavía no ha llegado aquí a a nuestras manos aquí en México si no pero si pues también a ver a ver con qué sorpresitas nos salen porque en una de esas sacan alguna mejor y ya ni siquiera entra claro ojalá no ojalá con mejores figuras pues también esta categoría también está medio cantada ¿no? mejor figura retro pues quién más iba a ser ¿no? ¿qué otra categoría sigue amigos? pues la que sigue es mejor figura exclusive esto quiere decir una figura en el pack individual que fue exclusiva de Target o de Walmart o algo así ajá así es entonces ¿cuál fue tu gallo amigo Pepe? pues mi gallo mi gallo mi gallo fue como buen fanático de Iron Man la Iron Man Silver Centurion que me pareció una muy buena figura me hacía falta la colección y yo la propuse como como la efectiva muy bien ¿y tú amigo Sandman? bueno de las exclusivas yo escogí a la a la Black Widow de traje gris que fue exclusiva de Walmart también me la tío un buen por los por los accesorios que que traía ¿qué más quiero opinar? pues Paquito González ¿en qué coincidimos? coincidimos Paquito González anda durmiendo ¿a qué ando? así no lo quería el 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 fue muy buena figura está muy chida y queda muy bien el display del Halo es muy buena figura ¿y tú quién? ¿estás sospechando quién va a ganar ¿quién? ¿y tú? ¿tú? ¿a quién escogiste? ah yo puse al Wolverine de camiseta exclusiva de Amazon pero pues es que sí hubo bastantes y creo que yo fui el único que votó por esa ¿no? sí pero sí está chula esa figura o sea realmente sí me gustó y además de que después tiempo después sí era como medio corretera la figura ¿eh? la verdad es que tuve suerte de alcanzar una una piecilla pero pues creo que no quedó ¿no? ¿quién fue el ganador de esta categoría? pues ahí fue una cuestión reñida la verdad es que hubo un empate ahí yo creo que ahorita nos vamos a agarrar entre nosotros y decidir cuál va a ser el ganón porque la Black Widow Gris la exclusiva de Walmart fue una de las de las efectivas de las que votamos una de uno de ellos fue Paco Ramos y el otro fue Sandman Mujica que tuvieron uno y uno votos ahí después nuestro amigo Palafox votó por Rogue de de las estas nuevas vintage fue la única persona que votó por esa figura tú por Wolverine y Paco González y yo por Iron Man Silver Centurion Fabián hizo otra opción que fue cable de Walmart que también ahí estaba dudoso pero bueno me fui por por el fanatismo de Iron Man entonces entre Black Widow y Iron Man Silver Centurion hay que escoger una para cerrar esta categoría los votos a ver Paquito pero que quien va a votar por el desempate o que pues todos yo me sigo quedando con la Black Widow aunque tuvimos por ahí a la a la Stepford Cuco tuvimos a la a la Stone de traje negro claro tuvimos por ahí la Black Widow de traje blanco la bestia gris el Iron Man 2020 el Moon Knight que también es una chulada también el Misterio el Kingpin el Iron Man de Game Bears el de el blanco el blanco está muy chido y los soldados de de Hydra de AIM y el del El Fire Club si el que también estuvo si el Dr. Doom el Dr. Doom hubo varias ¿eh? ¿de Target? de Atomic Comics fue Fan Channel no fue Fan Channel fue Fan Channel ok pues mira a ver más bien tendrán que cambiar su voto este digo por escoger alguien Palafox pues no está aquí pero tú Miguel este y Fabián ¿que entre estas dos? entre ustedes dos se escojan ahí y si se vuelve a empatar pues ya lo dejamos a la elección del cliente a ver a ver pues entonces voto primero la figura de Silver Centurion si me gustó mucho pero me pareció un poco desatinado la articulación de la cabeza y no me gustó que no trajera una cabeza descubierta de Tony entonces ahí sí como que no me latió y la figura de Black Widow esa gris también es de es de mis favoritas el esculpido está bastante padre tiene un buen número de accesorios igual y si le cuesta un poquito de trabajo ponerle el jetpack pero una vez que lo resuelves la verdad es que la figura es bastante posable entonces me voy a ir por Black Widow gris Fabián con la pistola de la cabeza escogé una para desempatar o para dejarlo igual pues yo creo que igual me voy por la Black Widow de Walmart ahí quedó nomás señores pues ganó la dama eso el poder femenino ajá Gear Power presente en esta categoría exacto pues ya casi íbamos llegando a la recta final ¿no? ya en los comentarios nuestro amigo Argenio Raimundo dice la sané a las dos pero quizá me voy por Black Widow por el formidable escogido de Ross pues todos todos creo que siempre en la nueva época hermosos rostros femeninos pues sí sí como dice a la mejor este buen Pepe se fue por la el fanatismo al nombre de Hierro pero yo creo que si era muy bien muy buena figura Black Widow entonces se cegó por eso nada más yeah y ¿qué sigue entonces? mejor figura deluxe ¿no? así es mejor figura deluxe ¿cuál fue tu gallo Sanman? pues ya a ver cuéntanos esta figura no fue tan difícil de escoger me fui directamente me llegó a la cabeza el el War Machine es una chulada igual muchos accesorios ya hacía falta un tipo cómic realmente muy muy buena figura sí Sanman votó por el Machin ¿tú Paquito? por lo mismo es un anime yo creo que va a ser bueno no creo que es un anime pero está un poquito lo que cantaba sí yo creo que el War Machine va a ser el ganador híjole Paquito Paquito Ramos yo voté por Apocalipsis ay sí pensé en esa eh pero pero pues no no voté por esa yo estaba también indeciso digo sí sí quería ir por este War Machine porque pues esa versión del personaje me gusta y todo eso pero lo que no me gustó no sé si fue en todas las figuras o yo tuve la mala suerte de que me llegara así eh la articulación de las piernas está muy loca sí entonces le cuesta un poquito de trabajo sostenerse otro detalle que fue el detonante para que no la la votara por ella fue el hecho de que los efectos estos de humo de fuego de propulsión ahí que van en la parte de los pies el hoyo en el que ingresan ahora sí que el hoyo de los pies está muy grande entonces el pin de los efectos no ajusta bien y se le zafa entonces no lo puedes poner pose de que está volando sin una base que sostenga la figura lo estuve intentando lo quise poner de una forma de otra lo ponía y lo mismo del detalle ese de las piernas que están flojas lo hacía que el peso le ganara y se fuera para un lado y se fuera para el otro entonces lo traté de poner en la vitrina con el efecto aguantó un tiempo y hasta eso porque tiene una distancia de pies a cabeza y la vitrina así que entre la altura entre la separación de panel a panel tiene una distancia que permitió que se sostuviera con los efectos tanto de los pies como los misiles entonces llegó el momento en que la pude ahí como que estabilizar y ya pero con tantito que se mueva la vitrina un pequeño temblorcito se cae esta cosa entonces yo por eso fue que decliné en esta opción y mejor me fui por Apocalipsis Black Widow pues sí es buena figura pero como que yo creo que ahí sí me dejé guiar igual como dice Pepe por el fanatismo ahí a los cómics y me fui más por Apocalipsis que por Black Widow sí no recordaba lo que comentas del efecto de este como de humo no sé qué tiene ahí sí es un poquito complicado ponerlo ahí y ya que lo logras es muy fácil de que se caiga entonces sí no recordaba eso también otra que contemplé fue Monster Venom ¿no? ustedes no? sí también lo pensé yo no la pensé el Monster Venom porque qué es era repetirla con el Toxin yo sí estaba también igual entre War Machine y Apocalipsis yo creo que por ahí muchas también hasta le van a sumar al Rulk sí de hecho nuestro buen amigo para la Fox fue el único que votó por el codiciado Red Hulk ya pues ya dinos Pepe ¿quién ganó? pues mira el cuento no es no hay hilos negros aquí la verdad es que por lo que ya escuchamos el ganador fue War Machine con cuatro votos cinco votos cinco votos casi unánime así es la diferencia justamente fue para la Fox y Paquito Ramos con Apocalipsis en sus opciones y si bien es real que la figura le cuesta trabajo sostenerse sobre todo por las historias como que equilibran un poco pero ahí con una base o algo lo resuelves bien tal vez yo hice improviso una base con un gancho como donde los tengo es un liberador blanco es un gancho blanco se lo pones por atrás y hasta se pierde en posición de vuelo y queda perfecto y pues es una versión que no se hacía falta ¿no? muy bien muy bien pues sí también estaba cantada esta categoría claro no y es que además no hay antecedentes de War Machine versión cómic en figura a excepción de una que salió por ahí del 2010 este de esta serie de Iron Man Armored Adventure y es la única que hay y está un poquito carita está como en unos 800 900 pesos no 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 de War Machine bueno sí la versión de Avengers Initiative así es Paco el que tiene como unos colores ahí medio efectos verdes ese es el que me refiero que yo lo tengo y pues bueno el Toy Biz que para muchos ya era necesario darle updates ¿no? sí esa versión de War Machine me gusta me gusta también bastante el diseño de esa etapa de los cómics me gusta bastante pero pues fue cuando recién Hasbro empezaba como que agarrar carrera ahí para los Legends y fue cuando utilizaba los moldes muy delgados para las armaduras de Iron Man así es por eso es por eso es que no como que no no me convencía adquirirla aparte de como mencionas pues no llegó a México me parece y pues anda por las nubes al ser también el de los tontos de War Machine incluso el War Machine el Mark 1 de la película también anda bastante cotizado y también aunque es buen molde y todo eso ahí les faltó el detalle de la estatura un poco chaparrito para lo que viene siendo War Machine a lo mejor Iron Man todavía pasaba porque es un poquito un poquito más estético War Machine sí es más más robusto y todo eso entonces bien como que queda de ver nada más por la estatura porque el molde está bueno a pesar de que tiene las articulaciones militares pues es buena figura si no hay muchas figuras de War Machine realmente de Hasbro bueno en general Toy Vis Hasbro no hay muchas hay una, dos, tres y las de MSU que serán unas cuatro tal vez siete figuras pues para ser el personaje yo creo que sí digo no son bastantes pero sí hay buen de MSU hay un montón pero de cómic solo tenemos tres y MSU hay que esperar ah no miento miento estoy mintiendo hay otra más que se me está pasando la del Tupac ajá la de este ¿cómo se llama? Face Off ajá Face Off exactamente pero como no trae accesorios eso era pintado del del Iron Man y la versión este Ultimate también ajá sí pero son figuras que no traen accesorios entonces no se ven tan imponentes en todo caso si alguno de ustedes quiere comprar un War Machine un buen War Machine yo les recomendaría el Yamaguchi por los accesorios aunque el diseño es más parecido a MSU a la Mark 1 pero es muy buena figura bueno pero también ese diseño y de esta horta ya lo agarraron en los cómics ¿no? parecidón a lo que se está viendo ahorita entonces no habría tanto problema pero para algo más clásico pues es este el Deluxe exactamente de James pues bueno pues ya lo que sigue es mejor figura Miguel lo último prácticamente ya es el final de este programa es la última categoría exactamente y pues que decimos que ¿por quién votamos? porque si ahí va a ser si estuvo variado Pepe pues es variadito en algunos aspectos sí pero este pues si hubo ahí un dominante ¿no? al menos con tres votos de los siete que participamos aquí pues sí hubo ahí el máster yo te voy a contar por cuál voté recientemente revisé la figura de Venom la versión de la película y estuve mucho tiempo teniendo ahí la figura pero nunca la saqué veía que todo el mundo hablaba muy bien de ella y dije bueno pues no es la gran cosa ¿no? yo me supongo y todo el mundo y yo la quería porque no trae la araña clásica en el pecho ¿no? como el tipo cómic entonces pues me hice de una precisamente para pintarle la araña entonces pues aproveché para hacerle la revisión el video y no pues resulta que me encantó la triste figura está muy padre es de buen tamaño buena altura articulación bastante decente tiene una textura muy muy padre el plástico es como no es glossy no es tan brillante pero sí tiene ahí cierto pues un cierto grado de glossy pero no es tan brillante así así que se vea mal y bueno y la cabeza intercambiable a pesar de que cuando la vean fotos la pequeña la que no tiene la lengua la boca abierta me parecía muy pequeña no me gustaba pero ya pasando la figura de perfil la de la lengua la de la boca cerrada no me encantó la figura nada más le hizo falta para que fuera perfecta una cabeza de Eddie Brooke de Tom Hardy y hubiera sido genial esa figura así que Venom fue mi figura la mejor figura del año para mí amigo Sandman ¿tú qué opinas? pues yo me fui realmente por una figura que desde el principio cuando la presentó Hasbro me me llamó mucho la atención y ya teniéndola en mano pues fue otra cosa fue el el Doctor Doom de de la Wave de este de los Cuatro Fantásticos donde armábamos al Super Skrull realmente es una pieza con con mucho detalle hace hacía falta ya una figura también del Doctor Doom porque la que teníamos anteriormente de de este de Epic Heroes de Epic Heroes estaba muy muy elevada en precio y ahorita está relativamente relativamente está muy fácil de conseguir porque venían dos por caja entonces para mí esta fue la la mejor figura por el esculpido por las dos cabezas que trae este fue la la mejor figura que tuvimos en este año sí fíjate que también pensé en esa figura de de Doom porque la de Epic Heroes es era de mis favoritas pero en cuanto salió esta bueno desde que vimos cuando se anunció las fotos si dije va a estar muy padre ya teniendo las manos y también creo que pude haber puesto esa figura por cierto tú Paquito por cuál votaste pues bueno dado a mi obsesión y mi pues mi desenfreno por la figura de Carnage que me compré demasiado ¿pusiste a Carnage? puse a Carnage Carnage es una gran figura es una figura muy buena es que no la tengo entonces no sé decirte es un esculpido completamente nuevo la figura no es nueva literal completamente lo único que tiene como no, ni siquiera la cabeza reutiliza de la de la wave esta del Monster Venom no, literalmente es una figura nueva así nueva completa de pieza de cabeza y tiene una articulación buenísima tiene cambio de cabeza te digo probablemente las manos pero no me no me incomoda tanto porque como tengo las otras figuras de Carnage de las veces pasadas pues igual puedes cambiar ahí las manos entonces le das como variación y la verdad se me hace una figura increíblemente posable o sea es una figura que tiene un rango de posibilidad semejante a lo que tenía Toibis o sea por ejemplo con moldes tan como los del Spider-Man y el Deadpool de series 6 más o menos o sea es una figura que la verdad no tiene madre en mi opinión la verdad fue una figura que me gustó tanto así me compré pues 14 figuras de la misma no te pases de lanza poquito o sea si tuvieras un Carnage escala 1 a 1 ahorita en frente de ti haces hijos de Carnage probablemente más simbientes más simbientes sí 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 más army builder de Carnage va pues ya te diré cuando tengas la figura Paquito a ver qué tal y Paco Ramos por cuál votaste igual que el Sandman la favorita para mí fue la Doctor Doom Doctor Doom la de los cuatro fantásticos exacto esa figura yo creo que lo único que le falta para que sea perfecto es que tenga la capa de pelo ya con eso le da un levantón pero canijo digo no soy muy fan de las figuras contra él y todo eso pero lo que es las capas como que sí siento que levantan mucho a las figuras sobre todo en personajes que lucen bastante ahí en los cómics con sus capas entonces para mí es lo único que le falta a esa figura pero ya en sí en sí así como la presentaron o como salió por parte de Jaduro pues sí es es bastante recomendable sí es que alguien posteó por ahí que hacía capitas o no recuerdo si fue ahí en el grupo de Marvel Legends México Oficial pero sí tomó unas fotos bastante buenas del trajecito de tela y la capa con la capucha de tela y sí se veía increíble la verdad es que me dieron ganas así de pásame el dato para ver quién pero no pues dije ya después voy a tener poniéndole ropita a todas mis figuras y cuéntanos Pepe los demás por quién votaron y nos cuentas tú cuál fue tu gallo pues mira mi gallo fue diferente a todos los demás aunque coincido mucho con la propuesta de Doctor Doom yo propuse a Cable de las figuras de Fox me parece una buena figura diferente buenos detalles o sea el osito en la cara se parece mucho a este Josh Brolin o sea sí tiene muchos detalles y me gustó mucho haberla conseguido por mi cuenta o salir de cacería y encontrarle en Walmart eso fue un plus que no me llegó por internet ni nada de eso y bueno pues también esa figura de Cable está muy padre así como la estás describiendo está muy padre el esculpido lo único que le falta a esa figura es altura si hubiera estado más alta gran figura que hubiera sido sí estoy de acuerdo contigo lo malo es que no tengo todavía Deadpool me lo debe por ahí Ferry y Favo todavía no me tocaba que me trajeran el paquete y no he podido compararlo con Deadpool y todo eso como para ver bien el tema de la escala y demás o sea la tengo ahí solita con Domino entonces todavía no tengo bien identificado ese tema de la escala con Cable pero a mí me gustó un montón y Doctor Doom hubiera sido mi figura número 2 si hubiera tenido que escoger otra diferente porque también comparto lo mismo la textura del traje de tela es muy buena los detalles se sumó de nuevo la articulación la armadura o sea yo desde que la tuve fue de las primeras figuras que tuve este año quedé fascinado con Doctor Doom excelente y los demás por cuáles votaron pues mira solamente me queda mencionar a Palafox que menciona al Cosmic Ghost Rider como la mejor figura del año para él y ya bueno pues Paco González que también ahí votó por Carnage y tú votaste por el Venom Movie que fueron las diferentes entonces el ganador por mayoría de votos fue el Doctor Doom excelente este también hay que aclarar que este que estamos viendo en pantalla es el Doctor Doom que esta que versión es exclusiva o algo exclusiva cajita blanca que digo al final del día viene más completo con todos los efectos con el nulificador este universal el libro de Vishanti y no sé cuál cuál es el otro librito no lo no le he podido encontrar yo creo que hay con ¿cómo se llama la esta dojo no sé hechicera que sale ahí con Doctor Doom es el Baldor no nos hagamos la verdad no recuerdo ahorita ese libro es demasiado satánico esta versión de Doom trae la otra cabeza no es que eso es lo malo porque si no hubiera sido el Doom ya el definitivo pero le falta esa cabeza que es la que a mí me late digo los colores cambian a diferencia de la anterior a mí particularmente me gusta la versión de la web de Fantastic Four este si me gustó por el diseño de la caja y todo eso pero no la compraría porque ya tengo la anterior y me parece suficiente la anterior pero bueno al final Doom ganó o sea ya sea esta o la versión Wave regular es la mejor figura del año para nosotros y este también está muy a la mano afortunadamente todavía y está muy buen precio en Amazon claro agárrenlo o sea literal hasta lo han rematado siempre y va a aguantar un rato todavía porque le siguen resurgiendo el mercado libre y así yo aquí creo que seguro el siguiente año nos dan una Wave Vintage de Fantastic Four con traje azul y cuello blanco y todo eso y van a rescatar este diseño del empaque para para esas figuras ese rumor está fuertísimo seguro aprovechan para sacar otras figuras claro con el nombre totalmente Blaster muchos esperaban que saliera Thanos clásico de arte el que va a salir de Thanos esperábamos que saliera en el empaque de los cuatro fantásticos ya que cuando sacaron en los 90 ese Thanos formó parte de la de los fantastic porque muchos esperaban salir ahí igual y salió otra vez no creo no creo que no creo que ya lo saquen digo al final del día con el Thanos Wins te dieron prácticamente al Thanos definitivo ajá sí estoy de acuerdo otra otra tinada que le dimos ajá sí y el caído también ey sí pues también este coincidimos un poco con el top 10 de Marvel Legends México Oficial ¿no? el que se hizo en el grupo el que hizo Víctor Saavedra porque este quedó en segundo ¿no? así es así que casi casi o sea yo creo que sí pues ahorita pudo haber sido unánime ¿no? de que ganara Doom como mejor figura del año sí excelente pues ya estamos en el final de este programa espero que todos los que han aguantado que ya son poquitos aquí en vivo no creo que ya ni hay comentarios por cierto porque sí empezamos bien tarde pero bueno pues es el último del año y de todas maneras ya saben que este programa se va a estar subiendo a nuestras diferentes plataformas lo puedes ver en YouTube lo puedes escuchar y descargar en Spotify en Google Podcast en iVox y estamos viendo a ver si lo subimos en algunas otras plataformas pero en realidad como no hemos tenido demanda de ello pues solamente lo tenemos en estas plataformas que ya te comenté y pues antes de despedirnos y antes de hacer el recuento final pues ¿qué les parece si comentamos el deseo de la figura para el próximo año? así que cuéntame amigo Sandman ¿cuál es tu deseo para el siguiente año? ¿qué figura quieres? pues mira realmente como ya le ha atinado a estas últimas de todo todo el este el arco de Thanos Wins pues ahorita le apuesto a un a un Hulk un Old Man Hulk de Thanos Wins y y por qué no que traiga la cabecita de del Hulk maestro y por ahí dale la cabecita por ahí si si se puede sumar otro sería el el nul de esta saga que está teniendo ahorita Venom King in Black así es excelente si ese seguro si sale sin duda tiene que estar rejujado hey Paquito yo quisiera que por favor sacaran a a Cardinal de la saga de Powers of X de X-Men lo veo la verdad que muy dudoso porque dudo que se animen a sacar otra web nada más dedicada a House bueno a esa saga que ya van a sacar ahorita la web de House of X entonces no creo que saquen una web de Powers of X está ya padre pero ya ya vi que condensaron toda esa saga en una sola web entonces pues ojalá pero la verdad lo veo muy dudoso pero me encantaría que Cardinal o Rasputin salieran en como figuras oficiales de House of X muy bien muy bien Paco Ramos yo yo voté por ahí o no hay que votar mi mi otra acción es que saque en un Doctor de Strange clásico ya es de los pocos personas no espérate dos años no es cierto no espérate no si si van a sacar si no algún año si ya de aquí un año sale la serie esta no de ya ni de aquí un año ya ni unos veinte no no si espérate no si dos años no de que hablas de que González por ahí se ha rumorado que va a salir el Doctor Strange creo ahí en la serie de WandaVision no sé si leí bien o estoy alucinando puede ser sí puede ser pero me parece que van a conectar bueno por lo que entendí van a conectar ahí la la serie una conecta y lo que tiene por ahí su aparición y aparte tenemos el Watif claro sí 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 entonces yo espero que este año que viene el Doctor de Strange yo estoy enfocado un poco a los personajes clásicos entre comillas así que estoy juntando son los X-Men de los 90 más que clásicos como que las versiones más sobresalientes de los personajes clásicos serían yo creo que los X-Men de ¿cómo se llama? los 80 o los que se terminan de completar con Tinder y esto pero enfocado con situaciones más sobresalientes serían los X-Men yo siento que fueron un poquito más los X-Men de los 90 de la serie Animales de él entonces me gustaría tener al Doctor de Strange ya para completar los personajes más conocidos por ahí Rael Ball también nos dice que un un Cardiac o un Venganza que también son son clásicos Cardiac que hay enemigo de Spider-Man un Cardiac estaría bien como no una moto de Venganza estaría muy chula faltan tantos personajes clásicos falta Valganza falta el Dormano clásico que ya viene falta Fato Mephisto exacto falta Mephisto un Adam Warlock lo mencionamos hace poco también Adam Warlock también una versión clásica falta Doctor Strange falta este ¿cómo se llama? pues esperemos que Mephisto en la nueva línea que van a sacar de villanos ahí nos nos den la sorpresa también el Barón Mordo faltan bastantes figuras clásicas exacto sí y afortunadamente sí se está animando Hasbro a sacar personajes que ni nos imaginábamos claro sí a pesar de que hay bastantes refacts repintados versiones de Spider-Man, Iron Man y Wolverine pues sí están sacando personajes clásicos y nunca nos imaginamos que iba a salir Let's Force o X-Factor más fácil Frogman el Steelman no una wave de House of X yo nunca imaginé que si fueran a sacar una wave de House of X tan pronto no en general yo no creí que fueran a sacar una wave de House of X o sea yo creí que iban a sacar los diseños pero no una wave sí muy rápido a ver si se animan también con algo de Ten of Souls también está muy chido yo creo que sí porque es ahorita lo que está veniendo más es X-Men entonces yo creo que sí a ver vamos a leer comentarios que ya veo aquí varios dice Andrés Emanuel Polanco faltan unos X-Men primera generación ya con moldes adolescentes estoy de acuerdo contigo una reedición de ese paquete de X-Men primera generación nos haría bastante falta ahora Aguilar de Uriel yo espero que saquen un Rasputin de Power of X pues sí puede ser que si siguen con esta línea de X-Men salga esa figura Israel Val el Spider-Man con cabeza de calavera azul parecido a Ghost Rider yo supongo que se referirá al 2099 Ghost Spider no el Ghost Spider ah hombre sí Ghost Spider bueno sí seguro que también lo sacan es muy fácil hacer ese unos Vengadores primera aparición pues es que los de 80 aniversario como que entran por ahí digo si nos falta un Iron Man clásico una avispa con el traje rojo pero algunos de estos ya están ahí vistos mezcladitos en los 80 aniversario oigan estaría chido una unas versiones ya que se aventaron las 80 aniversario de Alex Ross las que hizo en el en el póster hombre estarían de lujo pues es que ya hay varias ¿no? pues tal cual como como las que nos regalaron de de aniversario no creo de 80 aniversario no creo estaría muy padre poder formar incluso el póster ahí con las cajas a ver ¿dónde tengo aquí ese póster? yo aquí lo tengo impreso ese póster ¿sabes? en lo que encuentras el póster también ahorita pensé que para completar a Miss Champions hace falta un Cyclops adolescente y un Hulk un Hulk ahí y a Madeus Show ándale Madeus Show sí nunca lo sacaron a ver si se anima después Hasbro ojalá es que sí faltan figuras de Hulk ¿no? sí ya es que le están dando cantidad a otros personajes como X-Factor sí yo creo que deberían sacar una con la Wave de She-Hulk seguramente van a sacar cosas con la Wave con la serie de She-Hulk sí falta este Samson Gárgola Gárgola Doctor Samson Gárgola falta B-East o su amigo ¿cómo se llama? Abomb Rick Jones Rick Jones Waybomb faltan muchas cosas de Hulk pero yo creo que lo más vital que deberían sacar ya ahorita es un un Amadeus Show o sea sí sí también hace falta o sea literalmente y aparte no es mucho currárselo o sea realmente nada más es agarrar el molde del profesor Hulk y pues ahí propintarlo cómic y ya le tendría le tendría yo muy poca fe a ese Hulk este Peña Nieto porque ya ya lleva su rato yo creo que si sacan algo sería enfocándose al a la serie que ahorita llevan de Immortal Hulk que está muy buena yo creo que a lo mejor por ahí sí le tirarían o una Wave de Champions ojalá le destacan una Wave o a Riri Williams también ah claro falta también el Hulk que lo lo pueden sacar también y a Hulk y a Wiccan y a Wiccan Iron Iron Hurd creo que viene bueno por ahí viene un grupo de Estados Unidos de hecho ya la cantamos también aquí bueno ok esa cosa probablemente sí salga pero viene modular Iron Man modular Iron Heart no sé otras figuras la verdad no no conozco a los demás personajes oigan y la Iron Heart incluso creo que la cantamos antes de que nos presentaran los este los proyectos de series de Marvel ajá yo creo que esa silla está bien cantada y casi asegurada al 100 y va a ser la de la serie y es que es la de la serie y seguro que sí sale oye Pepe ya dijiste tus deseos no o todavía no 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 sé pues cuéntanos Pepe se fue Pepe bueno en lo que regresa Pepe les cuento que sí no sí se desconectó bueno yo les comento que yo me vi más comiquero y sí ando esperando un Iron Spidey ya con un mejor este molde un mejor cuerpo y pues con las patas mecánicas y bueno y si ya estamos en eso pues de una vez también quiero un nuevo Superior Spiderman pero con un molde así como el el Spidey retro por lo menos y también con las patas mecánicas ese es como mi deseo pues no creo que sea para el próximo año pero en una de esas si Halbro se anima por lo menos con el Iron Spidey si ya hace falta ese Iron Spider de trajecito rojo como como hace falta carajo en la colección sí bastante un game muy bien iba a salir con Infinity War con la de Spider-Man 2 yo pensé que lo iban a sacar saben llámanme loco pero ayer soñé con un proyecto de Hustlap literalmente de un Ultrón gigante ¿saben? o sea ¿un qué? un Ultrón gigante o sea tipo Ultrón Ultrón sí no sé por qué la verdad es que está muy loco pero soñé con eso no sé sí sí está loco sí y el año próximo van anunciando Ultrón gigante ¿no? andas ¿ya no regresó Pepe? sí ya llegó ya cuéntanos Pepe no ya aquí estoy se cortó también aquí lo escuchaba entre cuéntanos tu deseo de el siguiente año ya lo habíamos dicho sí ya lo habías comentado se murmuraba el Iron Man modular ¿es tu deseo? no va a ser bueno si me escuchan bien sí ahí ¿es tu deseo? bueno les decía se está yendo como que se pierde como que se nos quiere ir estamos perdiendo como que se quiere dormir ya Pepe sí ya se fue ¿verdad? quién sabe pero supuestamente está está armado y lo deseo tres veces no ya lo escriben en el chat ya ahora estar en chino ahí es cacharlo bueno pues a ver si ahorita regresa el caso es que pues muchas gracias a todos los que aguantaron hasta este punto el programa en vivo porque como te mencioné hace ratito ya lo puedes descargar o verlo en youtube en la página en el canal de youtube de soy geek ahí puedes ver todos los programas que hemos hecho hasta el momento y pues vámonos despidiendo amigos así que paquito di adiós ¿cuál de los dos? el chiquito tú el chiquito pues por eso paco chiquito la verdad es que estuvo podcast un poco duroso no estuvo tan concurrido estuvo tardesón estuvo chistoso no sé con tanta banda como uno hubiera querido pero les agradezco a todos que sí se quedaron aquí los 12 audiencia regular que rifados son gracias por escucharlos y estar hablando de los tops que igual hay muy miles de tops solamente somos otros weyes coleccionales de Marvel Legends que están opinando cuáles son sus figuras pero gracias por la preferencia de escucharnos a nosotros y no nos sea a los magios o sea bueno un saludo a Tello que seguro ya se durmió andaba por aquí hace rato entonces sí muchas gracias por escucharnos y pues ya está gracias por por eso suerte y pues ahí estaremos en contacto para el siguiente podcast del siguiente año muy bien Paquito Ramos muchas de nada de nada aquí igual que el Tokayai gracias a toda la banda que nos acompaña y nos apoya escuchando el podcast de Marvel Legends México Oficial esperamos pues espero que este año que entra se componga la situación para todo el mundo digo está muy canija la situación económicamente y de salud también entonces esperemos que ya Dios mediante el próximo año se mejore todo para todos y pues podamos seguir coleccionando ahí las figuras que que tanto nos gustan entonces un saludo a todos gracias por tu apoyo gracias por apoyarnos este año esperamos que siga creciendo la página y tienen conocidos amigos banda que les guste esto de coleccionismo pues recomienden nuestra página si no están en el grupo igual los invitamos a que se unan les recordamos que deben de tener una cuenta por lo menos de un año con con este con un perfil que no se vea tan ahí porque también tratamos de cuidar a los usuarios que están ahí para que no les roben y les hagan fraude ahí en las ventas de las figuras y pues que nos sigan en nuestras diferentes plataformas Instagram Facebook Youtube ahí por medio de Swiget para que se enteren de lo que hay y respecto a la rifa del hall pues estamos teniendo un poquito de problemas entonces por eso no nos hemos pronunciado respecto a la rifa pero pues en cuanto tengamos este solución a todo lo que está pasando pues haremos haremos el concurso entonces este pues ten al pendiente si no hay que aclarar que más que una rifa es una una dinámica no un concurso para ganarse exacto es un concurso ya si vemos que se complica más pues yo creo que daremos otra figura y esa la movemos a lo mejor para el aniversario del grupo ah vale en el mes de marzo o abril ya no recuerdo bien es en abril entonces a lo mejor si se complica un poquito con lo del COVID todo eso pues ya lo movemos el concurso para para nuestro aniversario del grupo que pues lo vamos a celebrar en la página no se preocupen si no están en el grupo no hay problema porque lo vamos a llevar a cabo ahí en la página entonces feliz año nuevo a todos feliz navidad igual a todos ya un poquito atrasado pero que se le hayan pasado con toda su familia y nos vemos en el próximo o nos escuchamos en el próximo podcast amamos excelente amigos bueno pues no queda otra más que agradecerles a los que se desvelaron con con nosotros tenemos por ejemplo ahí todavía a Israel Val que nos pedía un cannonball con patitas a un gala de Hasbro de Hasbro Lab Argenis Raimundo con una despedida ya también nuestro buen compañero y pues agradecerles este su su estancia aquí con nosotros el hecho de que nos nos den el apoyo como grupo eso es muy importante deseándole a todos los los amigos que tengan un feliz año nuevo y que se aliviane esta situación recuerden que si salen de cacería con cubrebocas chavos con todas las con todas las este las precauciones que se puede y si se puede mejor ni salgan entonces pues estamos escuchándonos y viéndonos para el siguiente año Chinaski no sé si ande por ahí todavía Pepe aquí estoy sí Pepe andabas por aquí ¿no? este ¿qué te parece si nos das el recuento de los ganadores de cada categoría ya para despedirnos bueno a ver es que digo escuché un poco de ruido y por eso ya no ya no hablaba pero mira aprovechando que el internet la peor figura sin duda alguna fue el Capitán América Gameverse en cualquiera de las dos versiones ha sido la la fatal la mejor wave fue la wave de Spider-Man retro este esta fue la ganona por fue Venom Pool mejor vehículo pues por un anime Cosmic Oz Rider mejor figura retro el Spider-Man mejor figura exclusivo la Black Widow gris que por ahí arrasó a mi querido Iron Man Silver Centurion y me duele mucho eso y después la mejor figura deluxe que fue War Machine me pone contento esa noticia mejor figura Doctor Doom igual platicamos en cualquiera de las dos versiones este la vintage o la versión regular de la serie de los cuatro fantásticos fue la la ganona entonces la verdad es que creo que muchas de estas figuras aún las pueden conseguir en el mercado si alguno de ustedes desea adquirirla para su colección y hacernos caso como las mejores figuras de este año pues adelante son figuras que les van a venir perfecto excelente pues despídete amigo Pepe pues nada amigos la verdad es que un gusto enorme poder cerrar el año con ustedes poder decir que estamos todos juntos nos faltó Palafox nos faltó Tony nos faltó Tark Luisito pero estamos aquí y eso me da mucho mucho gusto de corazón espero que todos los que nos escuchan todos los del grupo todos los de la página estén bien de salud su familia ha sido un año difícil para todos pero pues hay que encontrarle siempre el lado bueno y pues en nuestro caso particularmente reunirnos de pronto así platicarnos y distraernos para olvidar tal vez un poco lo que se vive afuera ¿no? cuídense mucho un abrazo afectuoso para todos y mis mejores deseos sobre todo en temas de salud para cada uno de ustedes así es un saludo para todos los que no estuvieron por aquí del crew de Marvel Legends México Oficial ya los mencionó Pepe también para nuestros amigos Los Magios para Little Pieces para The Geek Chronicles para AMC para Red Circle y bueno seguramente se me van a olvidar muchísimos por ahí está este se me van bastantes así que nos tardaremos todavía un ratote pero pues muchas gracias por su preferencia muchas gracias por seguirnos gracias por el apoyo que le han dado a la página de Facebook porque ha crecido en cinco meses si no Paquito si no me equivoco ha crecido un montón un poquito más de tres mil en solo cinco meses así que eso está muy muy padre también suscríbanse apóyennos ahí en el canal de Soy Geek ahí subimos varias reseñas de Marvel Legends los podcast de Marvel Legends México Oficial y pues como también decía Pepe pues ha sido un año difícil para mucha gente para la mayoría un abrazo y toda la buena vibra para todos aquellos que hayan pasado un mal momento o lo estén pasando espero que escuchar un ratito este programa pues te haga olvidar ese trago amargo y no te preocupes seguramente el próximo año todo va a estar mejor así que pues nos despedimos no hay más no hay nada más por decir yo soy Chinaski este es el podcast de Marvel Legends México Oficial Marvel Legends México Oficial Marvel Legends México Oficial se nos durmió Fabián no 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 que es eso nada más traigolas traigolas no 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 no